Se celebran 30 aniversarios luctuosos de José María Martínez en el Conalep Tamazula. En el marco de la conmemoración del 30 aniversario del fallecimiento del líder sindical, el tamazulense José María Martínez, el Conalep quien lleva el nombre del homenajeado en reconocimiento a los apoyos hechos por Chema Martínez a la institución educativa de medios superior. ¡Gracias! María Judit, directora del plantel, dio a conocer el modelo educativo que ofrece hoy en día la institución que tanto apoyó el representante de los trabajadores tamazulenses. La educación en valores, que lo fomentamos desde el uniforme, desde el porte de los alumnos en su corte de pelo, en su comportamiento dentro de la institución, puerta cerrada, uniforme, etc. Yo creo que esto es muy importante y más en estas épocas que nos está tocando vivir tan difícil y que si nosotros aquí no ponemos nuestro granito de arena en la formación integral de los alumnos, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Entonces ese es un mensaje que aprovecho este medio para darle a los precios de familia y que bueno, todavía estamos nosotros en inscripciones. No cerramos hasta unos días antes del primer examen que se hacía el 8 de junio. Fue así como acompañados del personal del sindicato del sección 80, alumnos y la banda de guerra, se conmemoró un aniversario más de don José María Martínez Rodríguez. Para Edición 21, Jesús Vázquez. En el 30 aniversario luctuoso, realizan homenaje al sindical don Chema Martínez. En el 30 aniversario luctuoso del líder sindical azucarero, don José María Martínez Rodríguez, se rindió un homenaje en su memoria convocando a trabajadores jubilados y pensionados a través del comité ejecutivo local de la sección 80, dando inicio a las 9 de la mañana con la colocación de una ofrenda floral y guardia de honor en el plantel que lleva su nombre, en el Conalep. Después se celebró una misa en su memoria y poco antes de las 12 del día, con representación de sindicalizados de distintos puntos del país, dirigentes, trabajadores, jubilados y pensionados, así como instituciones educativas y autoridades de los distintos niveles, dio inicio al homenaje luctuoso. José María Martínez Rodríguez. Presidente. José María Martínez Rodríguez. Presidente. El secretario general de la sección 80, Carlos Martínez Álvarez, en su intervención dijo que el hombre no muere cuando deja obra útil y refirió que ese era el caso de don José María Martínez. El hombre no muere cuando deja obra útil, sino que por el contrario es cuando empieza a destacar con más vigor su vida. Este es el caso de don José María Martínez, a quien hoy vendimos un merecido homenaje por su trayectoria al servicio de los azucareros. Reconoció también la destacada participación de jubilados de quien dijo dan fe de lo que don Chema hizo. Quiero mencionar la destacada participación siempre de mis compañeros jubilados, quienes dan fe todavía de lo que este gran hombre hizo por todos nosotros, del legado que dejó laboralmente y que hoy afinadamente continúa nuestro representante nacional, Adrián Sánchez Vargas. Dirigiéndose a los trabajadores, Martínez Álvarez dijo que se tiene un compromiso de redoblar esfuerzos, si no para superar, igualar a don José María Martínez en el trabajo, esfuerzo y lucha. Que tenemos un gran compromiso como trabajadores, que tenemos que redoblar esfuerzos, si no es para superar la obra de don José María, al menos para tratar de igualarle en lo que fue de verdad algo que a todo mundo sigue motivando a nivel nacional. Don José María Martínez fue siempre un símbolo de trabajo, de esfuerzo y de lucha, y que supo encauzar también la unidad a nivel nacional de toda la gente a quien representó. Martínez Álvarez, por último, señaló que posiblemente hay gente que no le conoce a don Chema y se atreven a hablar de él. Posiblemente haya gente que no le conozca, y si le conocen se atrevan a hablar de él injustificadamente. Pero no haremos caso de esos comentarios, porque a nosotros nos consta lo que él hizo y lo que nosotros seguiremos llevando a su nombre. Honrando la memoria del líder nacional don José María Martínez, se le otorgó reconocimiento al profesor José Rodríguez Figueroa, por haber plasmado el sentimiento de los obreros de México en el deceso del día 19 de marzo de 1983 en su periódico El Independiente. Porque en las páginas de este semanal informativo, con gran profesionalismo y en forma excepcional, plasmó el sentimiento de los obreros azucareros de México, con motivo del deceso de nuestro líder don José María Martínez Rodríguez, ocurrido el 19 de marzo de 1983. En ausencia del gobernador Aristóteles y en representación del secretario de la CEDER de Jalisco, el licenciado Ricardo Roa también habló de don José María Martínez. Hemos estado en la revolución productiva, guiados por nuestro líder, conocido como don Chema, don Chema Martínez. Ha sido para nosotros un ejemplo y la voz viva sigue. Aquí en el CONALEP lleva su nombre bien digno, donde encontramos hoy en la mañana su primer homenaje. Él siempre estuvo y estará presente con los acontecimientos que pasan en la lucha de los obreros. Los secretarios de otros periodos de la sección 80 presentes asistieron a depositar una flor cada uno sobre el mausoleo de su líder don José María Martínez. Como parte del programa del evento, el profesor Mario Ramírez, director de la Escuela Secundaria Técnica número 9, declamó una poesía. Envuelto en los recuerdos de mi pasado, borroso cual lo lejos del horizonte, guardo un extraño ejemplo. Nunca olvidado del sembrador más raro que hubo en el monte. Por su parte, el dirigente nacional Adrián Sánchez Vargas dijo que las obras hablan de don José María Martínez y que como Chema no hay otro. Un hombre que su obra habla de la grandeza que distingue a don José María Martínez. Un hombre que no tiene para. Que Chema es Chema y Chema es singular. Y como Chema no hay otros compañeras y compañeros. También dijo que quienes recibieron los beneficios de don José María Martínez saben quién fue ese hombre. Que las voces discordantes, que tal vez ni siquiera saben quién fue José María Martínez, como decía Lombardo Toledano, allá ellos. Pero quienes lo conocimos, quienes hemos recibido los beneficios de la grandeza de este virtuoso hombre, sabemos quién es José María Martínez. Don Chema dijo fue algo especial y parteaguas en el movimiento sindical y que el sindicato azucarero era uno antes de don José María y otro después de él. Don Chema, para la gran mayoría, fue algo muy especial. Un hombre parteaguas en el movimiento sindical, un hombre que se distingue por su generosidad. El sindicato azucarero era uno antes de José María Martínez y es otro después de José María Martínez. Y ahí están todos los fideicomisos que él constituye y que desgraciadamente no se supieron conservar. Luchamos porque el mejor homenaje, la manera más ferviente de recordarlo, es respetando los derechos de todos los trabajadores de esta gran industria azucarera y es avanzando en el progreso de nuestro contrato ley de la industria. Presidenta Municipal de Tamazula, diputado local y federal del Distrito 19, asistan a la celebración de don José María Martínez. En la celebración del 30 aniversario luctuoso de don José María Martínez, también autoridades municipales estuvieron presentes, así como los diputados del Distrito 19, local y federal. El presidente municipal de Tamazula, Francisco Javier Álvarez Chávez, dijo que don José María Martínez, en sus diversas etapas de su vida, se caracterizó por ser hombre inspirado y capaz para procurar la justicia. En el transcurso de la vida, los seres humanos tenemos oportunidades irrepetibles para definir y demostrar la vocación personal entendida como la inspiración y disposición, como el don y la actitud para hacer frente a los desafíos. Don José María Martínez Rodríguez, en diversas etapas de su vida, se caracterizó por ser un hombre inspirado y dispuesto y capaz para hacer de su persona el medio para procurar la justicia en aquellos que ante los temores de la vida, tenían incertidumbre del futuro. Refirió que también se caracterizó por su solvencia moral y respaldo a la razón y solidaridad con toda la clase trabajadora del país y del municipio. El liderazgo de José María Martínez Rodríguez, entre otras cualidades, se caracterizó por la solvencia moral, por el espíritu combativo, por el respeto a la condición del interlocutor, por el respaldo de la razón, por la invocación de justicia, Por último, el presidente municipal de Tamazula reconoció que se rendía un merecido homenaje a la memoria de don José María Martínez. Nos han convocado el día de hoy para rendir un merecido homenaje a la memoria de don José María Martínez Rodríguez, fallecido el 19 de marzo de 1983, de manera física, pero con nosotros presente en la inmortalidad. Roberto Mendoza, diputado local del Distrito 19, también estuvo presente en el homenaje, y en su participación dijo que los principios y la lucha por los que menos tienen no deben de quedar olvidados y que sean inspiración para que sus ideas y compromisos de don Chema nunca terminen y también continúen en futuras generaciones. No podíamos dejar pasar desapercibido este aniversario del fallecimiento de una persona comprometida con los que menos tienen, una persona que supo llevar el mensaje a las más altas esferas del gobierno de la República en el poder legislativo. Nuestro senador Chema Martínez, como lo conocimos, con mucho cariño y mucho afecto en estas tierras de gente trabajadora, de gente entregada a las actividades agropecuarias, a las actividades primarias. Y ojalá sus principios, sus ideas, siempre un luchador por los que menos tienen y sobre todo por aquellas personas que han motivado mucho al sindicalismo, a los derechos laborales, las defensas de los trabajadores, las garantías sociales en su máxima expresión, que esos principios de Chema Martínez no pueden quedar olvidados. Que nos inspire a nosotros los legisladores, que inspire a los funcionarios aquí del propio municipio, que inspire a los liderazgos aquí emergentes de la propia región, del propio municipio, a los maestros que con su diario trabajo que hacer transforman la vida de muchos jóvenes, de nuestros niños, de nuestros futuros. Por eso que la ideal de Chema Martínez, es que sus ideas y su compromiso social y con el campo nunca decaigan, nunca terminen y seguirán inspirando a nosotros y a las futuras generaciones. Chava Barajas, diputado federal del Distrito 19, también estuvo presente como cada año los homenajes luctuosos del líder sindical y en esta ocasión refirió que después de 30 años se sigue reconociendo el trabajo de don Chema. Después de 30 años, nuevamente estamos aquí presentes reconociendo el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de un hombre que siempre puso por delante los intereses de quienes representaba. En su discurso, Chava Barajas no dudó en señalar que en los últimos días en Tamazula ha habido quienes se han querido comparar con José María Martínez, por lo que destacó. En los últimos días en Tamazula de Gordiano ha habido quienes se quieren comparar con el trabajo y con el liderazgo de José María Martínez. Esperaremos 30 años para ver si como el día de hoy que estamos todos reunidos aquí, también se le reconoce a alguien que aspira a ser igual que a José María Martínez. Creo que el trabajo de Chema queda plasmado en la historia, no tan solo de Tamazula, queda plasmado en la historia de nuestro país, en cada uno de los centros de trabajo, en cada uno de los ingenios azucareros, donde a través de los feriecomisos, de las acciones de liderazgo que él emprendió, hoy se siguen cosechando beneficios para las nuevas generaciones de los agremiados del sindicato azucarero. Al finalizar, todos los miembros de la mesa del presidium, acompañados del presidente municipal, diputados de los líderes sindicales, colocaron arreglos florales sobre el mausoleo de don Chema Martínez y realizaron la Guardia de Honor. Y en más información, habitantes de la delegación de Vistahermosa lamentan con tristeza que no se realice este año el viacrucis y refieren desconocer los motivos. Y desde hace varios años, es una tradición muy importante para nuestro municipio el que se haga un viacrucis viviente aquí en Vistahermosa y nos enteramos de que no va a haber. Así que vamos a ir con las personas para ver qué opinan al respecto. Pues se va a ver triste, porque no va a haber. Pero como digo yo, no sé por qué no va a haber. O sea, sus razones tendrán y pues se va a ver triste. Sí me gustaría que hubiera este, el viacrucis, porque año con año ha estado. Pues eso es una tradición más que nada, pero no tiene mucho tiempo. Es una tradición que adquirieron un grupo de personas, pero la realidad yo no desconozco el caso porque no vaya a haber. Sí se siente feo porque uno está acostumbrado a asistir a esos eventos. Triste porque pues siempre se ve muy bonito participar en los altares y ir hasta la cruz, porque pues a mí me gusta que hasta mis hijos salgan de apóstoles, de esos, ¿cómo se llaman? Los que azotan. Y tiene mi hijo su casco, sí, romanos de los tiempos esos. Y ahora hay esos comentarios de que no va a haber nada, entonces decimos el por qué. Nos preguntamos más bien el por qué, porque yo no estoy enterada sobre por qué no se va a realizar eso. Pues yo pienso que la persona, o sea, la encargada pues de la parroquia, ¿verdad? Digo, él sabe por qué motivo, ¿verdad? Él sabe por qué motivo, este, no quiera que se haga como otros años, ¿verdad? No sé, digo, porque muchas veces es mucho desorden, mucho desorden y, este, y pues tal vez por eso quiere evitarlo, o sea, de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Pues es que esa relación traición a lo mejor está mal, ¿verdad? Que no hay. Ya sabe que cada sacerdote tiene sus diferentes formas de cruces. Él trae otras ideas, no sé de dónde sea, pero trae otras ideas. Se veía bonito porque es en vivo todo eso. Y eso no sé qué, pero sí, de ver si va a haber, pero, este, va a ser diferente. Es raro, ¿no? Porque es la tradición de, pues, de aquí del pueblo. Mal, porque esa es la tradición de este pueblo. El viacruz, espero, no sé por qué, pues, no van a ser. Yo sí quisiera que hubiera, pero ya dijeron que no va a haber. Pues es una tristeza grande que nos da el pueblo en general, porque, pues, ya era una costumbre. Y son costumbres que ya tiene muchos años con la tradición, y, pues, para que de un día a otro día se quita esa tradición y se quita. Mal, porque le dijeron que no iba a haber viacruz y, pues, como a todo un impuesto a verlo, pues, se siente uno triste. Es una tradición que no se debería romper, ¿no? Porque es anualmente y, pues, bueno, a mí me gustaría que hubiera, porque, pues, es una tradición que todos los católicos llevamos todos los años, y, pues, estaría bien que se hiciera, pero, pues, sabe. Se ordenan dos nuevos sacerdotes en la Catedral de Ciudad Guzmán. Sus nombres, Carlos Enrique Vázquez y Ramiro Enrique Orozco. Se ordenan dos nuevos sacerdotes en la Catedral de Ciudad Guzmán. El pasado 19 de marzo, dentro de la fiesta del Señor San José para la Iglesia Católica, se ordenan dos nuevos sacerdotes, Carlos Enrique Vázquez Chávez y Ramiro Enrique Orozco García, en la Catedral de Ciudad Guzmán, recibiendo el orden sacerdotal por manos del Señor Obispo Dombrero Rafael León Villegas, luciendo la Catedral un lleno total para este acontecimiento. El reverentísimo Padre, la Santa Padre Iglesia, viene de que ateres prefíteros a estos dos hermanos nuestros. ¿Sabes, Padre de Coy, si estos jóvenes son dignos? Según el parecer de quienes nos presentaron después de consultar al pueblo de Dios, doy testimonio de que eran siendo considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Antes de entrar en el orden de los presbíteros, es necesario que manifiesten ante el pueblo su decisión de recibir este ministerio. Por eso les pregunto, ¿quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros, como fieles colaboradores del orden de mispofar, apacentando la ley del Señor, bajo la niebla y Espíritu Santo? ¿Quieren? Sí, quiero, sí, quiero. ¿Promedes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Gracias, que el Señor que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a cumplir. Ramiro, ¿qué que prometes su obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a, reino, esta obra buena que en ti ha comenzado. Crueba por nosotros. San Francisco Javier. Crueba por nosotros. San Juan María Vianey. Crueba por nosotros. ¡Santa Teresa! ¡Suega por nosotros! ¡Santa Teresa! ¡Santa Teresa! A continuación, el señor obispo Braulio Rafael da su opinión sobre el nuevo Papa Francisco. Un Papa traído desde el fin del mundo. El señor obispo de Ciudad Guzmán, don Braulio Rafael León Villegas, en entrevista nos da su opinión sobre el nuevo Papa Francisco. Exactamente, sí, un argentino, porque no nos esperábamos prácticamente nadie, así con mucha puntualidad. Y lo eligieron. Anduvieron, como dijo el mismo Papa, buscando y le encontraron por allá, al fin del mundo, casi en la tierra de fuego. Y meyeron, trajeron para ser el sucesor de Pedro en el gobierno de Iglesia Universal, y también sucesor del Papa Benito, Benito XVI. Nos da mucho gusto, pues el primero retengamos Papa. En segundo lugar, que no haya sido muy largo lo que llamamos el Internet, ¿no? El periodo entre la sede vacante y la elección del nuevo pontífice. En el quinto escrutinio salió electo él, y los cardenales, que ya lo conocían, por lo menos en buena medida, dijeron, bueno, pues ahora sí lo elegimos. Porque según dicen, ya había sido un buen candidato hace ocho años, cuando fue electo en Papa Benito XVI. Y por allí dicen, en los medios de comunicación, que también el cardenal Jorge Bergoño tuvo una buena cantidad de votos, pero que con lágrimas en los ojos dicen, refunció, les dijo, yo doy mis votos al Joseph Ratzinger para que él sea electo. Y así sucedió. En la cuarta votación, si no me equivoco, se lo electó a Papa Ratzinger como Benito XVI. Y ahora le tocó la lotería, por así decirlo, del Espíritu Santo al cardenal Jorge Bergoño, arzobispo de Buenos Aires. Y nos da gusto el que haya sido él, latinoamericano, jesuita de paz, al frente de la sede de Pedro, en el gobierno de Jesucristo. Y nos da gusto, por muchas razones, por muchos motivos. Porque tenemos a Papa, porque es un latinoamericano, porque se ve que es una persona, como él mismo lo ha dicho, muy cercana a Cristo Jesús. Y tratando de invitar a aquel de quien tuvo el nombre, a Francisco de Asis. Esperemos en el Señor una buena elección y que den muy buenos resultados. Al preguntarle al señor obispo qué expectativas tiene la iglesia latinoamericana con un Papa latino, él nos comentó lo siguiente. Una cercanía, un poco más, diríamos así, con experiencia de lo que realmente aquí en América Latina andamos tratando de vivir. Un pastoreo, un pastoreo por parte del Santo Padre y por parte también de los obispos de cada una de nuestras diócesis. Más cercano, pues, al Evangelio. Más deseoso de insertar los valores del Evangelio en nuestras estructuras. Y más conocedor de lo que este mundo latinoamericano está sufriendo y anhela para llevar adelante la siembra del reino de Dios entre nosotros. Para Edición 21, Alessandro Silva.